Hola, ¿qué tal? Bienvenida, soy Paola Rueda López y esto es Mucho Más Que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Nuestra temática del día de hoy es disciplina positiva. Vamos a aprender de esta filosofía de crianza que nos hace mucho más mejores seres humanos. Veamos qué es disciplina positiva. La disciplina positiva es una metodología educativa que ayuda a los adultos a entender la conducta inadecuada de los niños, promoviendo actitudes positivas hacia ellos y enseñándoles responsabilidad y destrezas interpersonales. Este modelo educativo tiene sus orígenes en los años 20 y se basa en la filosofía de los psicólogos Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Sin embargo, a partir de los años 80, Jane Nelson y Lynn Lott fundaron la Asociación de Disciplina Positiva y con ella poco a poco se ha ido acercando esta filosofía a padres y profesores. Se basa en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones familiares y da herramientas a los padres para entender el comportamiento de sus hijos, incluso cuando no es adecuado, y reconducirlo con respeto y sin luchas de poder. Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de enseñar al niño competencias básicas para la vida. La disciplina positiva está diseñada para ayudar a las personas a convertirse en adultos responsables, respetuosos y llenos de recursos. Y si eres de las que todavía piensa que tiene que doler o que la letra con sangre entra, este programa, toma atenta nota porque yo sé que la filosofía de tu vida va a cambiar. Por eso, mi invitada de hoy es Paola Flores, una especialista en disciplina positiva. Bienvenida y qué rico tenerte acá. Muchas gracias, Paola, por invitarme. Paola, cuéntenos un poco sobre esa filosofía de crianza. ¿Por qué es que el ser humano ha venido evolucionando y eso de dónde viene? Mira, los niños de hoy no son como éramos nosotros cuando éramos niños. No podemos seguir educando como nos educaron a nosotros y como educaron a nuestros abuelos y así. O sea, la crianza siempre ha sido como de para atrás. Y somos padres del siglo XX educando niños del siglo XXI. Entonces, los retos que tienen los niños hoy no son los mismos retos que teníamos nosotros cuando éramos niños. Y los niños descubrieron que tienen poder. Y como tienen poder, lo ponen al servicio de sus adultos significativos. Y entonces, estos adultos no entienden que el niño lo que está floreciendo, mostrando que necesita una guía, más no necesita una corrección dolorosa, como lo decías tú, sino una guía porque disciplina viene de discípulo. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Maestros. ¿Y un maestro qué hace? Guía. Porque es un líder. Entonces, de eso se basa, de ahí se basa la disciplina positiva, que no se necesita que duela. Hay una frase de Jane Nelson, hermosa, que dice que a quien se le ocurre la absurda idea que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerlo sentir mal. Esa es una idea absurda, porque si uno se siente mal, no coopera, no quiere hacer nada, se pone más bravo, se pone más agresivo, simplemente corta una relación con esa persona, con ese interlocutor que espera que yo haga algo. Pero si no hay amor, si no hay compañía, si no hay liderazgo efectivo y coherente, pues el niño no va a cooperar, que lo que buscamos es la cooperación, no la obediencia. Y es que precisamente el mundo ha venido avanzando a tal punto que hoy vemos en las organizaciones esas transformaciones. Es que la principal organización se llama Mi Casa S.A., punto. Y si en esa organización global el mundo va cambiando a que ya no sean los jefes, sino los jefes los que realmente están gestionando la felicidad de su equipo de trabajo, pues ¿qué diremos en casa? Claro, imagínate que ya hay salario emocional, se habla de salario emocional en las empresas, ¿cómo vamos a hablar de salario emocional en la casa? O sea, que también debe haber salario emocional, o sea, ese reconocimiento, porque a veces solo hay fuete, rejo, regaños, dolor, tristeza, no solo de los niños, de los padres frustrados. Entonces, qué bueno que los padres puedan acercarse a estas personas que tenemos de pronto un poco más de conocimiento o a estos cursos para que puedan entender que hay otra forma de hacerlo de manera coherente y consciente. Y es que así como aprendes una disciplina en la que vas a trabajar, por ejemplo, o a laborar, pues qué bueno poder aprender esa disciplina para criar, esa disciplina para acompañar, para guiar. Ahí vamos a algo bien importante y es no confundir esa posibilidad de ser suficientemente firme, pero sin agredir, ¿cómo lograrlo? Claro, ese es uno de los principios de la disciplina positiva, amable y firme a la vez. Cuando yo hablo de esto con los papás, les digo, ¿ustedes creen que es posible ser amable y firme a la vez? No, pues ¿cómo? ¿Eso cómo se hace? Es posible. Es la firmeza, es, primero, es importantísimo que los niños tengan límites, hábitos y rutinas, porque eso da estructura. La estructura da predictibilidad, o sea, siento que el mundo es un lugar seguro, me permite adaptarme al mundo. Esa es la firmeza. Unas normas, unas leyes, hábitos, rutinas. El cauce del río para que fluya. Exacto, por aquí, ¿qué quiero? Por acá, ven mi corazón. Entonces ya viene la amabilidad. Ven, yo te enseño por qué, por acá. Mira, es por acá, por esto. Le cambio el foco, que es una herramienta de disciplina positiva, que se desvió. Ay, mira el pajarito que hay por allá, porque es por acá. Entonces yo lo guío por acá. Entonces mira que es posible poder guiar desde la firmeza, límites, rutinas, hábitos, normas, pero con amor, explicando, con comprensión, entendiendo que el niño es un ser que está en desarrollo, no es un adulto en miniatura, está en pleno desarrollo, él necesita que le vayan repitiendo. Recuerda que viene discípulo, entonces el discípulo aprende de un maestro que le enseña con ejemplo, le repite, le va diciendo uno en el colegio cómo aprende, por repetición. Y es que definitivamente se aprende muchas veces más por lo que se ve que por lo que se dice. Cómo te comportas, cómo eres en tu casa, cómo el niño o la niña te está viendo comportarte con tu pareja, que ese precisamente va a ser la segunda parte de este programa. Así es que quédense que esto cada vez se pone mejor. Paula, ¿cuáles son esos principios que uno podría decir? Uno es el de la firmeza con amor, pero y los otros, porque usted me dice, es que hay cinco principios claves. Alfred Adler, que lo decía el video, fue la persona, pues, como que empezó a hablar de estos cinco principios que fueron ya aterrizados por Dreykus. Y el primero, que para mí es supremamente importante, es, bueno, todos son importantes, pero ese tiene que ver con el vínculo, y es el sentido de conexión y pertenencia. Los niños nacen con, o los seres humanos, que estamos hablando de los niños, nacemos con unas necesidades importantísimas para nuestro desarrollo, que son la necesidad de pertenecer y la necesidad de conectarse o vincularse con ese adulto significativo, con esa persona que significa algo para él y que lo guía. Entonces, la pertenencia es tenerlo en cuenta. Cuando yo todo el tiempo estoy dando órdenes, yo no estoy haciendo que mi niño pertenezca, sino que simplemente soy un policía que ordena, 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 hace lo que te digo, que no tienes derecho a decir nada más. La frase mágica, ¿cómo crees que lo deberíamos hacer? Involucrarlo. Involucrarlo, tenerlo en cuenta, preguntándole, poniéndolo a escoger dentro de unos límites. Esa es la segunda, la primera, entonces, primera con amor, para que vamos rápido. Entonces, sin conexión no hay corrección. Primero me conecto y después corrijo. Y conexión implica pasar tiempo especial, cada adulto, cada papá con cada niño. Segundo, amable y firme a la vez, que ya lo hablamos. Tercero, la disciplina positiva es efectiva a largo plazo. El castigo funciona a corto plazo. El premio funciona a corto plazo. Pero la disciplina positiva nos ayuda a enseñarle a los niños, que ahí va el cuarto, habilidades de vida. Enseña habilidades de vida a largo plazo. Forma, no ya, sino a largo plazo. Él va aprendiendo, pero cuando lo soltamos y va al mundo, muestra todo eso que aprendió. Y el quinto principio es el uso constructivo del poder personal y la autonomía. Que el niño aprenda a ser autónomo y no independiente, porque los niños no son independientes, son autónomos. Ella es Paola Flores y nos lo ha dicho como experta. Y es esa crianza acompañada, compartida, con amor, en la que realmente guiamos. Porque son discípulos, discípulas las que vienen ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto es Más que Rosa. Después de estos mensajes volvemos para esa relación de pareja con disciplina positiva. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Y si te estás preguntando si la disciplina positiva sí funciona, pues veamos a María Paula con sus seis hijos. María Paula es una mujer joven, natural y tranquila, madre de seis hijos. Aunque es profesional en medicina, se ha dedicado completamente a la crianza y al cuidado de ellos. Desde muy joven tenía claro que quería una familia numerosa y afortunadamente encontró en su esposo el mismo deseo. Para mí fue muy fácil como liberarme de ese que dirán. Porque, claro, cuando tuve el primero, todo el mundo me preguntaba que cuándo iba a ser el segundo. Pero cuando tuve el segundo me dijeron, ya no más, ¿cierto? Ya quedaste bien así. Y entonces era como empezar a sentir ese mar de críticas amorosas de la gente que lo conoce a uno de los familiares más cercanos y los amigos. Pero después se dieron cuenta que esto era en serio. O sea, que realmente era una convicción y que era una misión de vida. Sebastián tiene 13 años, cumpliría 14 este año. Jerónimo 12, Laura 10, Valeria 8, Paulina 6 y Elisa va a cumplir 4. Una labor nada sencilla, pero que María Paula maneja a la perfección. Ella está pendiente de cada detalle de su cuadrilla. Desde que se levantan cada mañana para el colegio hasta que se duermen con el deber y la tarea cumplida. ¿Cómo lo hace? Disciplina positiva. Lo que más me gusta de mi mamá es que es muy cariñosa, es demasiado buena conmigo, tiene muy buena humildad, me ayuda siempre en lo que yo necesito y eso es lo que más me impresiona de ella porque soy muy calmada. Creo que todas las mujeres tenemos intuitivamente esa manera dulce y tierna de abordar los conflictos, evitar gritarles, evitar llevar todo a los extremos, ser consecuentes y coherentes, tener como una conciencia situacional, a ver qué está pasando, no es tan grave. O sea, como tener un poquito de abuelita en uno mismo y un poquito de niño, de qué me hubiera gustado que hicieran conmigo, qué es lo que yo necesito como adulto darle a ese niño. Entonces eso sí me ha servido demasiado. Y ustedes allá canten conmigo, sácala, llévale flores, cómprale un ramo de flores, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, porque ella merece que la trates así. Sí, eso sí que hace eco y sentido con esta parte del programa. Y es que tiene que ver con esa relación de pareja que en la medida en que la cuidemos, la contemplemos, la nutramos, pues con toda seguridad vamos a tener hijos más felices. Así es que nuestra experta invitada nos va a contar un poco de esa disciplina positiva, pero aplicada a las parejas. Y aquí estábamos cantando mientras veíamos la nota, todas emocionadas. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte acá. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Bueno, muy contenta por estar acá compartiendo con ustedes también este tema, que todos escuchamos disciplina positiva, pero en la pareja. En la pareja. Y casi nos paramos a bailar. Sí, sí, sí. Eso que tiene que ver. Y la última parte de la canción, porque ella merece que la trates así. Excelente, excelente. Claro, la disciplina positiva dice entonces, Jane Nelson, que es la creadora, ella todavía está viva, hermosa, todavía escribe nuestros libros, los libros que leemos. Ella dice, bueno, algo falta como para complementar a esta teoría tan maravillosa que nos ha ayudado a criar niños felices, acompañar a los papás, acompañar a sus niños en los procesos de desarrollo. Falta algo porque la base de esto es la pareja, ¿cierto? Entonces, si hay una pareja feliz, una pareja que está estable, una pareja que está acompañando ese proceso de crianza juntos, de la mano, remando los dos a la misma dirección, se pueden obtener mejores resultados en ese proceso de crianza. Entonces, ella viene a proponer disciplina positiva para parejas. Y es que cuando hablamos de esa disciplina positiva, quien imparte esa disciplina positiva o quien está guiando a esos discípulos y discípulas, son ese papá y mamá o esa pareja que decide guiar a esas personas. Y cuando hablamos de esas personas que están guiando, entonces, ¿será que se contradicen? ¿Será que van, como lo decía, remando para el mismo lado la incidencia de papá y mamá o de quienes están a cargo de esos hijos e hijas? Claro, es que yo les digo mucho a mis pacientes, miren, cuando nosotros nos casamos, cuando estamos de novios, estamos en esa etapa de enamoramiento, ¿cierto? En ese enamoramiento, tú no le vas a preguntar a la pareja cómo te criaron, te pegaban, no te pegaban, tu papá cómo era, tu mamá cómo era, uno no le pregunta a la pareja ese tipo de cosas, uno está en el enamoramiento. Se casa, empieza la convivencia y digamos que cuando empieza ese primer choque, por decirlo así, en cuanto a la crianza, cuando nace ese primer hijo. Entonces, cuando nace ese primer hijo, empieza uno a darse cuenta, ah, es que este es como pegoncito, es que este como que le gusta gritar, es mandoncito, está gritando mucho. Me está enloqueciendo la casa. Me está enloqueciendo, ves que esto se me va a tirar en el proceso, está como muy alcahueta con mi niño, con mi niña, entonces ahí es cuando yo conozco a la pareja, ¿cierto? A la pareja en cuanto a la crianza, porque claro, este esposo y esta esposa vienen de unas raíces intergeneracionales de crianza muy diferentes, entonces ellos están criando como los criaron a ellos. Entonces, ¿qué hace uno cuando nace ese primer hijo? Uno no tiene manual, es verdad, cuando los papás dicen, es que los hijos no vienen con manual, es verdad, ¿cierto? Entonces, cuando nace ese primer hijo, ¿qué hace uno? Busca esas herramientas que le dieron en su infancia o que le dio su mamá o su papá. Va y busca en la biblioteca a ver cuáles son esos contenidos instalados, porque son creencias y comportamientos que si no lo doy la pela no me hace caso. Que es que, y si están allá escribiendo, pensemos en esos dichos, pensemos en esas frases que están hablando de creencias, precisamente sobre la crianza. Entonces, ¿qué es eso que debemos cambiar? Entonces, lo que propone Jane Nelson es, bueno, vamos a utilizar los mismos principios porque hay disciplina positiva en primera infancia, en el aula, en parejas, en organizaciones y en familia, pues que fue una de las primeras que surgió. Entonces, si se dice, esos mismos principios adaptados a la pareja van a tener unos mejores resultados. Entonces, herramientas para utilizar en la pareja, elogiar esas pequeñas cosas. ¿Cuántas veces salimos y nos despedimos de nuestra pareja y nos decimos, ¿cómo estás de linda hoy? ¿Cómo estás huyendo de rico? Exacto. ¿Por qué no? Utilicemos todos los sentidos. Como te ves de bien, como hueles de rico, ¿qué más? Exacto. ¿Qué más no? Hoy te pusiste rojo y el rojo te hace llamar mucho la atención. Estoy segura que esa persona se va, esa esposa se va con su vestido rojo feliz a trabajar y ese día en el trabajo varias personas le dijeron, como estás de bonita, ¿qué te hiciste? ¿Cierto? Eso instantáneamente aumenta el autoestima. Completamente. Y ese esposo con esa camisa, yo creo que sale a conquistar el mundo. Exacto. Entonces, esas pequeñas cosas es una de las herramientas fundamentales dentro de la pareja. No olvidar esos pequeños detalles. Qué rico que lo hiciste así, mira cómo me ayudaste con esto en la casa, qué bueno que podamos seguir compartiendo. En eso también como propiciar mucho la admiración. Exacto. Pues como ese, esto fue lo que me enamoró de ti. Los elogios. Qué tan inteligente, tan interesante esa respuesta que diste. Así es, los elogios, elogiar al otro. Elogiar, muy bien. También a veces hablamos dentro de la crianza de ese tiempo especial y son los niños los que necesitan el tiempo especial porque ellos son los que necesitan portarse bien. Ellos no, no solamente son los niños, somos los adultos también. Entonces, ese tiempo especial, ese tiempo fuera, nos lo dejamos con la pareja. Entonces, yo hablo mucho con los pacientes y es, sacamos una vez a la semana donde yo salgo con mi pareja, donde yo puedo hablar durante unas pocas horas, un poco tiempo, una noche. Si tengo quien me cuide los niños con mi pareja, eso que ha pasado en la casa, que tenemos que mejorar, que crees tú que mejoramos para la próxima vez. ¿Te acuerdas cuando regañaste a la niña por esa tarea que no hizo? Eso lo hubieras hecho de esta forma, pero afuera, afuera. Ese tiempo fuera es bien, bien importante para alimentar la relación, para poder hablar solitos y en privado y también para realmente crecer como pareja. Que si hay crecimiento como pareja, crece la familia rápidamente porque el tiempo se nos agota. ¿Qué otras herramientas nos podemos llevar? Entonces, conectarme, conectarme con mi pareja, el vínculo, elogiar, esas pequeñas cosas, no olvidar esas pequeñas cosas que son tan importantes, amabilidad, como una de las herramientas fundamentales porque yo soy amable y empático con el otro y yo puedo obtener del otro los mismos resultados, ¿cierto? Entonces, eso es recíproco, lo que yo doy, lo recibo. Ana, de verdad que muchísimas gracias, nos vamos emocionadas de tener este conocimiento porque es bien importante. Si queremos esos mejores seres humanos, que hijos, hijas, tengan mejores patrones de crianza, tengan formas diferentes de ver el mundo, pues tenemos que comenzar por nuestra propia vida porque ellos aprenden, es del ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti. Este es mucho más que Rosa, ya regresamos. Estás viendo mucho más que Rosa. Por el hecho de ser mujer, no solo dependo de otra persona, sino que puedo valerme por mí misma. La maternidad es una cosa maravillosa y que las mujeres, no sé, creo que en todo el mundo, somos aguerrías y echadas para adelante. Porque la mujer es la flor, la rosa más linda que puede haber, ¿cierto? Es la que da la vida, ¿cierto? Que sí, la que da el sí. Como la creatividad que tenemos, porque uno como ama de casa, uno tiene como en la mira todo, por decir algo, el decoro en la casa, el que los hijos estén bien, en que todo lo que se maneja en un hogar esté como en orden. Entonces es maravilloso porque uno, yo digo, somos el toquecito en el hogar. Y a mí me encanta ser mujer en este momento histórico de vida porque puedo hacer transformación, porque sé que tú y yo vamos a hacer la diferencia. Porque en este momento las mujeres estamos tomando decisiones. Sabemos que podemos estar en el hogar, pero también podemos salir a trabajar. Podemos ser mamás o no serlo, tomar decisiones para realmente ser mucho más felices. Y en la medida en que hoy lo hagamos, vamos a alivianar ese camino que viene en las de atrás. Así es que vamos a hacer que el suelo no sea pegajoso, que no haya esas envidias, que cuando llegues arriba, ayudes a la otra mujer con sororidad a avanzar. Sororidad es mujer que ayuda a otra mujer. Y estoy segura que desde la crianza, nuestro tema de hoy, podemos hacer la diferencia. Es muy, muy fácil. Y es que pon cuidado, atención, qué es lo que le dices a tus niños y a tus niñas, cuáles son los juguetes que les compras, en qué roles los estás poniendo desde pequeños. Esa es esa crianza positiva. Por eso te recuerdo esos pilares de la disciplina positiva que vimos hoy. Primero, el respeto mutuo. Segundo, aprender de los errores. Tercero, enfocarse en soluciones en lugar de castigos. Cuarto, la comunicación efectiva. Y quinto, alentar en lugar de alabar. Acompañar. Este es Mucho Más que Rosa. Y estoy feliz de acompañarte el día de hoy. Recuerda, estamos toda la semana contigo. De lunes a viernes, 10 de la mañana, 3 de la tarde. Escríbenos. Queremos que tus temas sean nuestros temas. Estamos en Mucho Más que Rosa, arroba telemedellín.tv. Soy Paola Rueda López y me encanta hacerte la vida mucho más feliz.